¿Qué tal amigos de Informativo TV? Como siempre un gusto estarles saludando. Nos encontramos en la calzada del Carmen y es que se estarán realizando los trabajos de reencarpetamiento. Estos trabajos dan inicio el día de hoy, 16 de febrero, por lo que se prevé el cierre de la vialidad y por supuesto va a haber modificaciones en el tránsito vehicular. Así que es muy importante que estemos al pendiente de todo lo que dan a conocer las autoridades en redes sociales por los trabajos que están iniciando el día de hoy. Recordemos que esta es una vialidad sumamente transitada, sobre todo los días de mercado que son los martes y los sábados y pues esta es la petición de los ciudadanos, el tener calles en buenas condiciones para poder transitar. Es por eso que ya hace unos días se anunciaron estos trabajos que dan inicio el día de hoy. Desde muy temprano se comenzó a ver ya la maquinaria también a los trabajadores y se anunció el cierre de calles para tomar precauciones. Es importante que nosotros estemos informados, sobre todo para evitar incidentes y recordemos que esta es una obra que tiene gran importancia y que se prevé genere un impacto bastante importante por lo que se invita a los ciudadanos a ser pacientes, pero sobre todo a sumarse y ser conscientes de la importancia de la rehabilitación de las calles. Está bien, qué bueno que lo hacen, así parece, con el tiempo y el agua. Oiga, ¿cuántos años ya lleva usted aquí vendiendo y no se había visto un cambio? 23 años. ¿Y siempre ha estado igual? Sí, no ha habido cambios. ¿Ahorita cómo ve que hiciesen los trabajos? Está bien que lo hagan, sí. Es importante mencionar que por los trabajos de esta obra se realizará el desvío de circulación entre la avenida Manuela Vilacamacho y la 15 Poniente, además sobre la 11 Sur y la calzada del Carmen. Por eso nuevamente recordamos, es importante que como ciudadanos se tomen las precauciones correspondientes. La obra nuevamente repetimos, hará encarpetamiento y esto va a generar por algunas semanas el cierre de calles y pues también el cambio en la circulación vial. Así que es muy importante que estemos atentos a la información en redes sociales y sobre todo también nos mostremos solidarios y también contentos con estos trabajos que se están realizando. Hasta aquí la información, nosotros continuamos con más.